¿Podrías platicarnos ahora cómo fue ese retorno? Tengo entendido que tú actualmente vives en Guelatao y estás desarrollando tu trabajo desde ahí. ¿Cómo fue el retorno a tu comunidad? Pues tomar un taxi, un taxi colectivo y ya. Me subí y ya llegué a Guelatao y ya. No hay como una gran historia, digamos. Es el regreso simplemente a casa también. Yo creo que mientras sea posible, pues se vive mucho mejor aquí en Guelatao. No lo voy a decir muy alto para que no se vengan todos a vivir Guelatao. Pero se vive bien, pues, ¿no? Creo que, digamos, uno cuando sale y empieza como a reconocer como la experiencia de vivir en ciudades grandes y reconoces la contaminación o reconoces los niveles de inseguridad, de violencia, de estrés, ¿no? Que generan esos espacios. Pues cambiar como de domicilio a un lugar donde está garantizado muchísimo más la seguridad y la calidad de los alimentos, la calidad del agua, la calidad del viento. Pues es como una respuesta como bastante obvia, pues, ¿no? Sin duda, el hecho de que en Guelatao se instalara un servicio de internet comunitario, pues justamente facilita que yo pueda hacer esta llamada ahorita y que muchos otros también puedan trabajar desde aquí por las tecnologías, ¿no? Y eso también lo hace posible. Yo creo que sí sería muy difícil, ¿no? Yo pudiera vivir en Guelatao si no tuviéramos internet por, digamos, por los proyectos que tenemos. Pero, pues, yo creo que es lo mejor. Y yo creo que también el regreso a Guelatao también ha estado conectado con la invitación de la autoridad municipal en el 2016 a que participara en un proyecto cultural que se llama Agenda Guelatao. Y que me tocó la responsabilidad como de coordinar una primera etapa, ¿no? Y creo que ahí es donde, digamos, regresar a la comunidad se vuelve un espacio, pues, de mucho aprendizaje, ¿no? Creo que a veces también como orquestando afuera uno solo, digamos, hace las cosas como uno quiere, ¿no? Pero cuando ya trabajas como en un proyecto que la comunidad designó y en Asableas el designó, pues, las cosas cambian muchísimo y los retos son muy distintos, ¿no? Yo diría que es mucho más, te exige muchísimo más la asamblea, ¿no? Que cualquier otro jefe. Entonces, eso ayuda mucho como profesional porque, pues, te exige a hacer lo mejor de ti, pues, ¿no? Y también a confrontar, pues, todos tus errores y sobre todo, pues, aprender, ¿no? La vida comunitaria exige un nivel de, pues, de crítica cotidiana constante, ¿no? Y eso, pues, no es, o sea, te puede tumbar fácilmente si uno no se, si uno no asume como la responsabilidad como de esos proyectos, ¿no? Como a seriedad, pues, ¿no? Y creo que ha sido, pues, este, en ese sentido los últimos cuatro años, pues, años como de mucho aprendizaje, como de, yo diría que serían como el nivel dos de, como de la universidad, ¿no? O sea, en el sentido de, como de todo lo que cotidianamente te, la comunidad misma te va obligando a aprender, pues, ¿no? Y eso, pues, lo hace rudo, pero al mismo tiempo yo creo que te prepara también mucho, mucho mejor para otros proyectos, ¿no? Sí, la verdad es que, pues, vivir en Guelatau, pues, sí, es un privilegio, ¿no? Y es una comunidad súper privilegiada también, este, una comunidad muy bonita. Y yo tuve la oportunidad de vivir ahí, pues, durante casi diez años y, pues, disfrutar la comunidad y conocerla, ¿no? Todos los procesos que se dan ahí, los procesos culturales, comunicativos. Todos los procesos culturales, comunicativos, comunicativos.